Firmeza Palmitas Adentro Chango Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponle el codito Ponle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al hombro Retírate un paso, damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia La primera se acabó Antianoche me confesé con el cura de Santa Clara Antianoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio por penitencia, que la firmeza bailara Y me dio de penitencia, que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponle el codito Ponle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al hombro Retírate un paso, damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia La firmeza se acabó Para que la bailen muchachos Soy tu amante trovador Que al fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto comprendió Que el amor que te dio Ahora lo ha perdido Y te duele recordar La amarga soledad Que te dejó tu adiós Voy andando sin saber Por donde yo me iré Llevándote en mi corazón Y en silencio trataré Partir desde el ayer Detrás de tu presencia Y no sé si llegaré Allí donde tal vez Te encuentre donde estás Te encuentre donde estás Si en el cielo azul Que en mi destino iluminó Si oscurece todo mi camino No, no, no te iría a buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré Retenerte y después No separarnos más Soy tu amante trovador Que vive la ilusión Que vive la ilusión De poder verte una vez más Aunque nada ya quedó Del fuego y la pasión Que había en nuestros besos Hoy la triste realidad Nos deja la verdad Del tiempo que pasó Voy sufriendo sin poder Volver a donde fue La dicha que nació en los dos Soy tan solo un trovador Que muere de dolor Y sangra por tu nombre Hoy la vida me dejó La pena de este adiós Que me alejó de ti Aguenta, chaval Si en el cielo azul Que en mi destino iluminó Se oscurece todo mi camino Lo mismo te iría a buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré Retenerte y después No separarnos más ¡Adiós! ¡Gatito! ¡Vámonos para la mitad! ¡A ver esa manito! ¡Adentro! Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Espero que vengas pronto Con todo lo que te pido El campo te está esperando Hay que trabajar la tierra Con surco lleno de alfalfa Con lluvia que riegan Se vuelve una fantasía Todos los ciertos El cielo con yo celeste La noche en cristal y estrella Se cubre con su silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida ha abierto su puerta ¡Segundita! ¡Vámonos para la mitad! Siguiendo con mi relato Sobre los días Siguiendo con mi relato Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo El suelo que está dormido Verás que pronto florece Espigas de trigo Y ya para despedirme Quiero decirte Que traigas una esperanza Aquí encontrarás abrigos Si siembra de amor la tierra Te enseña un cuelomino El campo te está esperando Venite pronto conmigo Pintado de sol y luna De echaditos de estrellas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patios cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavando lo ganaba Y pa' los carnavales Con cuete y chacareras Embarrando chinitas Armamos chicheras Chacareras de tierra Luna color de changos Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Si estas chamuscadoras De hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y pinaca Ya habré bebido estrellas Que a mi patio bajaban En la noche de abrigos Patios con play guitarra Toco, 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 salombras Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacareras de tierra Luna color de changos Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Yo soy de ese pago lindo Que le llaman el poliar Dichoso de aquel que nace Y muere en este lugar Aquí nace Eusebio More Que al violín lo hacía hablar Dueño de la chacarera Con quien yo aprendí a silbar Pago del viejito chifu Al yaque y curador Y también habla de oriega El famoso rastreador Chacarera, chacarera Rufa chicos del poliar Racista que enciende el pucho Dólido de mi cantar ¡Vamos esa palmita que nos vamos! Calle con espolvoriento Lleno de luna o de sol Con sus recuerdos se pone Chao, chao, pie y corazón Palo, palo, hasta arriba Vamos, vamos que nos estamos yendo Me voy en sueño cantando Camino de media flor Tiene represa Yo busco reflejo de un viejo amor Ánima de tatamayo que me dejan a tocar Con su artista milagrera Chacarera del poliar Chacarera, chacarera Rufa chicos del poliar Racista que enciende el pucho Dólido de mi cantar Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Grupo Abuela agradecido Gracias Renovado aplauso entonces para el Grupo Abuela Y también un aplauso muy especial para todos los bailarines Que estaban en Cosquín pero venieron rápido Andaban por Cosquín los hombres, che, los bailarines Bueno Otro tema para los muchachas Y para que han venido los bailarines Para escuchar entonces amigos Muchas gracias En esta gran noche En esta peña placera que tenemos En esta cuarta luna maquenense En este ciclo música en la plaza Viva el verano en la ciudad Final musical Grupo Huellas Bueno Vamos a hacer Dos chacareritas Enganchaditas Que son muy Vea Viejitas Y chacaritas Populares Sí, sí Que la música Yo creo que ya estos temas Lo saben Así que tienen que cantarlo Son nuestros caballitos de batalla Vamos a Palmas A ver A ver cómo hacemos Palmas Vamos a las Palmas ¡Arriba! A ver esto Chango Si pasa por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es una de mis recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores del Salamanca Para que te olvides Aromas Santiago Mantá Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer Como se quiere un hermano Y cuando llega la noche Se pasa mirando al río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Coplita que van naciendo De mi corazón travieso Hace cosquilla en el alma Cuando sea grande Me encontrarás en mi tierra Cantores del Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago Mantá Cuenta la gente Allá en el pago Lo sucedido Entre dos hermanos Hoy hacemos palma Que esto es una fiesta Cuando él volvía De la jornada Agua y comida Jamás se encontraba Cansado un día De soportarla La llevo al monte Para castigarla Con triste grito Busca a su hermano Jacuy se llama Y vive penando Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras el mozo De allí se alejaba A sus reclamos Los llevó el viento Y en su garganta Que cubre y lamento Esta leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Con triste grito Busca a su hermano Jacuy se llama Y vive penando Mucha gracias Muchísimas Pero muchísimas gracias Ahí estamos entonces De esta manera